Digamos que la sustancia que nos genera como más preocupación, porque usualmente las personas, aparte de consumir esta, pues consumen con otras sustancias. Entonces estamos hablando de un cóctel que al mezclarlo con otras sustancias, pues ya genera un riesgo. Bueno, desde el 2010 más o menos comenzamos una estrategia piloto. Fue como el inicio del proyecto. Somos un proyecto de reducción de riesgos y daños para personas mayores de edad que han tomado la decisión de consumir alguna sustancia psicoactiva. Lo que hacemos aquí es brindar información sobre los efectos, los riesgos, la combinación entre sustancias y que las personas tomen decisiones como más informadas acerca de su consumo y decían si lo hacen o no lo hacen. Digamos que como hablamos de sustancias psicoactivas, digamos que también hablamos de sustancias psicoactivas legales como el alcohol, como el café, como los energizantes, entre otros. Pero digamos que sí hay un buen público que consume este tipo de sustancias y que no tiene problemas con su consumo. En este tipo de festival más o menos vemos pues como mucha presencia del éxtasis, de sustancias como el SD, el 2CV o el polvo rosado, nexus de vez en cuando, pero más que todo eso y sobre todo marihuana. Digamos que ahorita estamos preocupados por el tema del 2CV, este preparado rosado que es una mezcla de diferentes sustancias como ketamina, MDMA, cafeína, clonazepam en algunos casos o oxicodona en otros preparados. Digamos que la sustancia que nos genera como más preocupación porque usualmente las personas, aparte de consumir esta, pues consumen con otras sustancias. Entonces estamos hablando de un cóctel que al mezclarlo con otras sustancias pues ya genera un riesgo. Y el hecho de no saber, digamos, la composición de cada sustancia pues genera un riesgo para la salud. Más o menos 5 minutos nos estamos demorando el día de hoy. Hoy tenemos una máquina, un FTR, para analizar sustancias y conocer bien cuál es la, digamos, qué otras sustancias hay dentro de la muestra que nos traen los usuarios. Actualmente sabemos si es o no es la sustancia que le vendieron, pero hoy tenemos una máquina especial donde nos permite identificar qué tantas sustancias tiene esta muestra. Entonces invitamos pues a que todas las personas se acerquen y vamos a tener una información mucho más complementaria. Nos pueden buscar en nuestra página web www.chelecabeza.com, también en nuestras redes sociales, arroba chelecabeza. Estamos en Twitter, Instagram, TikTok, Facebook y tenemos un punto que funciona los días viernes y sábados de 2 de la tarde a 7 de la noche. Entonces las personas pueden ir ahí, analizar sus sustancias, recibir una sucesoría un poco más personalizada y con más tranquilidad. Gracias por ver el video.